Buenos días, amigos y amigas de Primera Europea, de nuevo aquí en Bruselas, en el Parlamento Europeo, en vuestro Parlamento. En una semana un poco más tranquila no hemos tenido sesión plenaria, no hemos tenido comisiones, al menos no aquellas a las que yo pertenezco, pero a pesar de todo llena de actividades. Hemos participado, por ejemplo, en un acto muy importante, en el Día Internacional de la Contracepción, es decir, en el día en el que se reivindica que las mujeres deben ser madres cuando ellas decidan y si ellas lo quieren, en el que reivindicamos que los anticonceptivos deben estar al alcance de todas las mujeres. Y hemos conocido el barómetro europeo sobre la situación del acceso de las mujeres europeas a los anticonceptivos, y la verdad es que los datos son bastante pobres, no hay información suficiente en ningún país de Europa, están totalmente subvencionados, no hay información ni educación sexual relativa a estos temas, ni en los institutos, ni tampoco en otros centros, y la verdad es que tampoco hay personal formado para atender las necesidades de las mujeres en esa cosa tan importante para nosotros como es el derecho a planificar su vida maternal, a planificar su familia, un derecho que consideramos fundamental. Muchísimo camino por recorrer y muchísimo que hacer todavía en este campo. Tuvimos aquí incluso manifestaciones y gente que intentó boicotear el acto porque entiende que eso no es un derecho, o sea que todavía nos quedan muchísimas cosas para avanzar en este campo. Por otro lado, dentro de Agricultura, ya sabéis, una de las comisiones en las que trabajo, he estado participando en un trílogo. Los trílogos son las negociaciones a tres bandas entre el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo y la Comisión para decidir ya finalmente alguna norma de obligado cumplimiento para Europa. En este caso lo que se está debatiendo es la normativa sobre la prevención de las plagas en los vegetales, esas plagas que están entrando desde otras zonas del mundo, que están entrando en Europa, y que están siendo tan devastadoras y que sobre todo perjudican a nuestra agricultura, a la agricultura mediterránea. Por tanto, es un trabajo importante. Hay que estar allí en ese trabajo diplomático, en esas negociaciones que son realmente como un juego muchas veces de teatro, pero que al final llegan a conclusiones importantes que nos afectan en la vida cotidiana. Y finalmente, comentaros que esta semana se han organizado aquí unos actos en recuerdo de la memoria histórica en el Estado español, es decir, en la reivindicación de todas las víctimas del franquismo, la reivindicación de todos aquellos que todavía exigen justicia y que todavía incluso quieren saber dónde están sus familiares, esos millones de desaparecidos enterrados en cunetas, en fosas comunes, para denunciar esa anomalía que implica que en la Europa del siglo XXI todavía haya quien no condena la dictadura franquista y todavía haya quien exhibe símbolos franquistas y todavía haya quien quiera tapar con el olvido una memoria absolutamente necesaria para superar históricamente esa etapa tan nefanda de la historia de España.